¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Fire Emblem Shadows of Valentia. Bueno, vamos a continuar. ¿Vale? Estábamos con... con Alm y habíamos vencido al emperador Rudolf. Nos habíamos enterado todo el pastel que es... nuestra vida. Y bueno, vamos a entrar en el templo de Duma. Que ya me están diciendo pues que... esto... no podré volver. No pasa nada. Vamos para allá. Ya no hay vuelta atrás. Sí, estaría bien no morir después de todo lo que hemos hecho. Vale, a ver. Un momentito, ¿eh? Porque, a ver. Alm vale. Lucas sí. Forsyth, Claire seguro. Matilda. Pero este no lo quiero. Prefiero a... Prefiero a Zeke. Es que Maison no sé qué tal será. 22 de ataque. Es que no lo sé. Prefiero a Zeke. A... Es que ir sin magos tampoco me hace mucha gracia, la verdad. Silke, Cel... Zeke. Creo que Python es mejor que Tobin. Es que quiero llevarme las dos curanderas. Mira, voy a ir así. Vale, no sé yo qué tal iré, pero voy a ir así. Ay, Dios. Las mazmorras estas me la comen un montón. Pero bueno. Vamos a ir a saco, ¿eh? Aviso. Si me... Enfrentarte a él te causa terror. Si me voy encontrando tesoritos y cosas guays, si no, paso. ¿Qué es eso, Alm? Alguien está llegando. Es... Fernand. ¿Qué? Mi voz. Clive. Fernand. Dios, ¿qué ha sucedido con ti? No. Me descarga. Me, tu perdón. No. No me lo pido. No hay nada que me arraigar. No me lo pido. No me lo pido. Pero no me lo pido. No me importa. No me importa. ¡Suscríbete al maldito de Duma! ¿Duma está maldito? ¡Oh, sí! ¡Duma no es un diablo! ¡Suscríbete al maldito! ¡Suscríbete al maldito! ¡Om! ¡Sí, eso es yo! Escucha bien. ¡Suscríbete al Rakuut! ¡Suscríbete al maldito! ¡Fernand! Please, ¡ohm! Stop, Duma? I know I've no right! Ask anything of you! But I beg it of you regardless… You're the only one who can end this … Let no one else be tainted by his madness! Let this tragedy end… ¡I will! I swear… I will lay Duma to rest… Then I leave, ¡Suscríbete al canal! 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 Venga pues ¿No le llegas? Pues nada, matamos a uno de estos Nada me hacéis Tú fuera Seguro que la magia les duele Hombre, ya ves Venga va ¿Qué haces? Mierda, me equivoqué Bueno, iba a No sé, estaba pensando en otra cosa Iba a mover a Que sí, hombre No sé qué películas me estás contando Pero ok Hala, hemos vencido a la aberración A ver Aquí pasa algo ¿Esta estatua? ¿Mela? ¿Es eso realmente la madre de la tierra? Pero ¿cómo podría haberse convertido a la piedra? Solo la blada sagrada puede ver el poder divino de la hermosa Oh, estoy muy contento Espera, ¿estás solo? ¿Dónde están los otros? Ah, así que esto es todo ¿Quién eres? Mi nombre es Jeddah La gente va a morir Pero, Celica No podemos dejar de... Y incluso si querías detener a Dumai No puedes No puedes No puedes No puedes No puedes No puedes ¿Mela has elegido a la hermosa? ¿Qué? Pero entonces... Toda esta lucha... ¿Qué es lo que sea? ¿Pero? 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 ¿O la hermosa? ¿Este ha ya, Paola? ¿Pero de la hermosa? ¿Hadi? ¿Hacemos en launodología a sus hermoso ¿No hubiera todo el mundo de nadie vuelholde a su control de los dientes? ¿Pero o la cabeza de la piedra en Cáos ¿Para la 향ada por tu perno Nunca deberíamos llegar Gracias, Paola poeticamente ¿No deberías funcionar Porque tú tenes honor de asociarnos comoЕda Seleca ¿Qué es así? ¿Qué está hablando de ella? 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 ¿No? ¿No? Bueno, pues vale Por supuesto no me dejan guardar por aquí Vamos a tirar un poquito más Vale, voy a mirar por los recovecos Ay, coño Joder, que susto Hasta luego Ahí os quedáis En fin, voy a ver si consigo llegar a algún lugar En el que pueda guardar Brought the brand bearer who threatened your order Take her soul into you And feast No, stop Let me go No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No necesitas esperar mucho más tiempo. Voy a ofrecer la alma de la otra Brandbearer para ti presente. En la tienda, declaro que te vuelvo a volver a la Duma. Ahora vayas. Volte a las letras más oscuras y volvete con Milla debajo. Pues que bien, oye. Oye, yo en serio quisiera guardar. Vale, chicos, mirad, voy a suspender. Creo que con esto guarda y suspende, vale, y me sacará aquí el próximo día. Vamos a dejarlo por aquí y el próximo día seguimos, porque es que ya llevamos un montón de rato y esto no tiene pinta de ir a acabar. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!